De las canciones de nuestra autoría, edición especial, Grupo Firme, Mi Amor Por Ti. Así le puso mi compa Edwin. Así bautizado. Así la bautizó el viejo. Con todo el amor. Vámonos. Así suena la edición especial y Grupo Firme y Banda La Indicada. Ánimo muchachos. Hoy te escribí una canción para decirte que yo estoy muy emocionado al tenerte en amor. Hoy que por fin nuestras vidas estarán unidas. Yo quiero que sepas lo que te amo yo. A lo mejor no te esperas lo que te diré. Pero si quiero y prefiero hacerte entender. Que yo sin ti ya no vivo y que solo contigo yo quiero quedarme hasta envejecer. Y es que mi amor por ti aún crece más con el paso del tiempo. Te has adueñado de mis sentimientos. Yo te prometo no te haré sufrir. Y ya no puedo estar un segundo si era en ti estaré pensando. Porque te quiero y no sabes cuánto. Pero es real, lo puedo asegurar. Y ahora estás aquí mi amor y algo nuevo nos ha de esperar. Así suena la edición especial. Y Grupo Fimo, mi compa. Banda La Indicada de Mazatlán, Sinaloa. Y Pura Music VIP. Y es que mi amor por ti aún crece más con el paso del tiempo. Te has adueñado de mis sentimientos. Yo te prometo no te haré sufrir. Y ya no puedo estar. Ni un segundo sin en ti estaré pensando. Porque te quiero y no sabes cuánto. Pero es real, lo puedo asegurar. Y ahora estás aquí mi amor y algo nuevo nos ha de esperar. Salud, salud, salud otra vez. Hay que tomar. Sí, sí. Gracias, pleones. Salud, salud otra vez. Salud, salud otra vez. Salud, salud otra vez. Y más no me pidan porque se me está acabando Y pa' que salga otra cosecha va a tardar un buen Así es que agarre su regalo y que le vaya bien Cuando vuelva a salir la merca vienen otra vez Para seguirlos atendiendo De la bahía donde vengo al norte de Califas Esos serán mis terrenos Hoy andamos aquí en el ruedo Y al paso del tiempo aquí seguimos creciendo Agradecido con mi compadre Juanito estoy Porque él fue el hombre que la mano firme a mí me dio Ahora formamos parte de la empresa Backpack Boys Y sembramos en todos lados En las calles me la navego Siempre de morrillo anduve buscando el peso Ya le pegué a lo puro bueno Y aparte mis pulmones ya los hice de acero De tanto estar quemando rama y ser un catador Hoy soy lo mejor del mercado hasta el día de hoy Ya son varios los dispensarios que hay en la región San Diego, San Diego, el ley donde empezamos Pal desestrés, nuevo amor recio Directo a Las Vegas con amigos verdaderos Con puro mago me navego Con su hijo Eddie y el gredo nos miran riendo Y siempre tengo fe en mis santos que me han de cuidar Me protejo con santería que no todos traen Del compa Pisi ninguna foto se ha de mirar Pa' que no conozcan su rostro Pa' que no conozcan su rostro No sé, morrillo y estaré Desde las barricas de obrigado Y siempre he podido Y siempre made Tanco Y siempre Remind О Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor y simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Y antes que pasen más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te amen más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Edición especial Me sorprendió todo de ti De blanco y negro a color me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Y simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Y antes que pasen más Tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Y antes que te amen más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hay como explicar Pero menos dudar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Y antes que pasen más Y antes que pasen más Te he perdonado Y no te volví a besar Y yo que te estaba esperando Y te fuiste sin avisar Y lo que te quería decir, que sin ti no sé vivir Los días que pasé junto a ti, ya no se van a repetir Porque es que no sé lo que está pasando aquí hoy Te fuiste y sin darme una explicación No entiendo y todo da vueltas a mi alrededor Porque no sé vivir sin tu amor No entiendo y todo da vueltas a mi alrededor Yo te sigo extrañando Ojalá y que tú también me extrañes Y lo que te quería decir Que sin ti no sé vivir Los días que pasé junto a ti Ya no se van a repetir Porque es que no sé lo que está pasando aquí hoy Te fuiste y sin darme una explicación No entiendo y todo da vueltas a mi alrededor Porque no sé vivir sin tu amor No entiendo y todo da vueltas a mi alrededor Te cuidas que comer con tal de verte bien Yo, yo así te amo, no tienes que tener una figura ideal, ni el vientre plano Te quiero por ser como eres, porque como soy tu me quieres El amor mi niña es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello, así me enamoraste Por tu dulzura, yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como mujer Por tus tacones te ves más alta, pero me encanta como me besas Cuando te paras sobre mis pies Te cuidas tu vestido y yo te quiero así, así Como te levantas, no tienes que cubrir de cremas a tu piel, no, tú así me encantas Te quiero por ser como eres, porque como soy tu me quieres El amor mi niña es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello, así me enamoraste Por tu dulzura, yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como mujer Por tus tacones te ves más alta, pero me encanta como me besas Cuando te paras sobre mis pies Que buen día para celebrar Hoy que mi familia unida está Felices aunque nos falten dos, nos llevamos en el corazón Por chorumbo me conocen bien, hoy va el pueblo que me vio crecer Los tres saben que estoy en cien, mi pariente Topilán también A los catorce años comenzó, mi carrera bien recuerdo yo Gracias a un amigo que me dio Gracias a un amigo que me dio su confianza y jale me soltó En la aguja ya por USA, con astucia rompiendo la ley Con mandado transite freeways, papel verde como le saqué Por mi niña y por mi mujer Con mi vida voy a responder Trabajando hoy con mucha fe Pa' que la familia viva bien Padre nunca te voy a olvidar Mucha falta nos han hecho ya Con mi hermana en el cielo estás Desde arriba nos han de cuidar Música De ese morro me gusto bisnear Pues uno le tiene que buscar Y a pesar que aún tengo por ver Me he sabido dar a respetar Salgo a dar la vuelta en el Gibson Siempre me acompaña un superón Listo si se ofrece a alinear Si de vivo se quieren pasar Prenden uno para el desestrés Y al mar nos jalamos de una vez A la sierra o alguna ciudad Aquí el chiste es irnos a pasear Valencia, Gabucho, Lobutín Siempre me ha gustado andar bien clean Una bocadita de leitín Buena vida es la que hay que vivir Aún no me pienso despedir Apenas me empiezo a divertir Chorumbo tiene su amigo aquí Firmen lo que les pueda servir Música Música Tan pronto yo te vi Música No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mi Música Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Música Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos Nuestra amistad No me impone to ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dura la eternidad Debes ser Perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para Mí mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amigo Y ahora eres mi mujer Debes ser Perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de re Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Y fue Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dura la eternidad Debes ser Perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para Mí mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser Perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Música 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 Bien surtidos a los gringos Los tengo comiendo de mi cucharón Restaurantes japoneses Ese es mi negocio Malandro no soy Hace tiempo era diferente Pero la cosa ya cambió Y fue pa' bien Empresario y soy mi propio jefe Todos mis negocios hoy marchan al cien Música De Durango es aquel mago Que de un aparece Si hay algo que hacer Música De los chai desparentado Y de morro en el este Lo vieron crecer Un tatuaje se le ve a su hermano Y también extraña al que está en prisión Por su sangre siempre se ha rifado Ya lo ha demostrado en alguna ocasión Música Música Y un beriquibachi se ve comer a toda la plebada Música Una troca verde o también en una Lamborghini pasa Sus hijos en otros carros Y su señora a su lado Música Con los compables de siempre se le mirará al señor Música Pa' Las Vegas con amigos a gastar y los verdes seguidos se van Música Con el chef más poderoso y también una que otra celebridad Música Un palarri también pariente y si no hay alianza una guerra tendrá Música Son de los pocos que han sido gente por eso mi mano siempre de brindar Música Música Soy amigo del amigo también exclusivo soy para escoger Música Yo ya no confío en cualquiera de eso hay en la escuela lo aprendí muy bien Música Mis hijos siempre lo más valioso y por ello siempre adelante saldré Música Aunque ya estoy bien posicionado por eso ya no me van a ver caer Música 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 Lle lleno de carros el lavado que tengo enseguida Música Parece desfile puro carro de un melón para arriba Música La vida te sorprende a veces Hoy me ven brindar con Mayweather Música Yo ya me despido aquí está su amigo el editor Música 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 El nueve también el diecinueve Música Música Son las claves que le han asignado Música Este corrido viene pesado Música Corta la camiseta del chapo Música Música Trae la plaza ahorita en sus manos Música Son las órdenes del alto mando Música Música Trae charola ni quien lo detenga Música Las agallas siempre le han sobrado Música Felico ya lo trae en la sangre Música Navega varios carros armados Música Música Él también se sube a su blindado Música Música Los trae con el motor alterado Música Trae un equipón Siempre lo mejor No se le arrime en contrarios Música Los plebes al mil al tiro Los minimis El compapillí También la perrín Le dicen ni ni A la orden de Archibaldo Música Y aquí venimos con todo Tu compa Junior Torres Y edición especial Afirma compadre A la orden Música 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 A la moda siempre bien vestido Elegante puesto pa'l peligro Música El chaval no pasa los treinta Música Bien vivido ya nada le cuenta Música Música Por ahí se escucha que hay mucha envidia Música Pero ya nada le quita el sueño Música Música Él está en otro nivel ahorita Además buscado por gobierno Además buscado por gobierno Por ahí se dice que el señor Pano Se lo presentó a los muchachos Y el hombre jamás ha defraudado Música Sabe muy bien hacer su trabajo Todo marcha bien Así en el cartel Guzmán Salazar al mando Los plebes al mil Al tiro Los ni 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 El compa Pijín También la perrín Me dice ni ni A la on en el día de Chivaldo Música 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 No he podido comenzar otra historia Pues en mi cabeza estás a todas horas Quisiera abrazarte, volver a pedirte Que me des un beso antes de dormirte Si nos desvelamos y también armamos Estos corazones que están en pedazos Que esto solo sea parte de nuestra historia Y no el final, vamos, solo haz memoria En todas las noches, todos los momentos Que guardamos juntos, todos los secretos A las comedores y en habitaciones Han sido testigos de nuestras reuniones Si nos despedimos y ya no te tengo No quiero mi vida, prefiero estar muerto Si existiera un genio que me dé un deseo Es que en esta vida seas mi amor eterno Si es posible amor, confésame Que tu amor por mi sigue grande Yo sé bien que no he sido un ángel Pero este hombre por ti se deshace Cuando sueño contigo a mi lado En ese momento me hago millonario No vamos a borrar ese momento triste Y volver a ser los dos juntos felices Si de tus amigas, pide sus consejos Ellas no comprenden que esto solo es nuestro Solo tú y yo sabemos lo que sentimos Tú sabes mi amor que sobran los motivos Para seguir juntos hasta el fin del mundo Y si hay otra vida, continuando juntos No somos perfectos y nuestros defectos Hacen que este amor aún siga con su efecto Para ser honesto, digo lo que pienso Y mi corazón contigo Y mi corazón contigo sigue preso No sabes el de eso, de grandes emociones Que me causas solo con decir tu nombre Si es posible amor, confésame Que tu amor por mi sigue grande Yo sé bien que no he sido un ángel Pero este hombre por ti se deshace Yo sé bien que no he sido un ángel Buscando y buscando me llegó el amor Y no una güerita que mire hoy Está muy preciosa y ya me robó Pero con plenito el corazón Aquí voy por ella y hasta su casa Voy a llevarle su serenata Pa' que ella sepa que a mí me encanta Y me estoy muriendo por abrazarla Ya me contestó que feliz estoy Necesitaba sentir la emoción De un amor bonito como el que ahora Yo siento bendita sea la hora Que te cruzaste que te cruzaste por mi camino Mi amor escucha lo que aquí te digo Si te gustaría vivir conmigo Ya dime que si casarte conmigo Me estás volviendo loco y no sé qué hacer Ya quiero que tú seas mi mujer Ya no aguanto más quiero proceder Llevarte a la iglesia y decirte que Quiero pasar toda mi vida contigo Mi amor escucha lo que aquí te digo Y estar sin ti se me ha hecho un martirio No me hagas sufrir y quedarte conmigo La vas a pensar o dirás que sí Espero respuesta pa' irme por ti Ya compré los vuelos hasta París O a donde desespero junto a ti Muero por tenerte a solas conmigo Hacerte el amor y tener diez hijos Si siento algo que nunca había sentido Ya dime que si quédate conmigo Es serio y de buen ponerte Al señor que mismo le estoy cantando Sin visa y sin pasaporte Cuando se iba para el norte Usaba el de su hermano Y así forjando una historia Buscándole pa' arriba y pa' abajo Con el bíper en la bolsa A toditos los caballos Se pasaba contestando De Culiacán hasta aseano Tomó camino junto a sus hermanos Larga distancia se oían Toda hijita la familia Se escuchaba saludando Mientras iban y venían Se generaban y van a gastar y lo Recuerdo los años nuevos Brillaba toda la calle Son todos degollados Mientras se puso mal su padre Se fueron rumbo a Culiacán Llegaron solo a despedirlo Ya no lo pudieron mirar Recuerdo que en el 2005 Ya no se quiso regresar Mejor él le dio vuelta al destino Pa' ser una vida normal Cheyenne 90 y blanca Pasó en el centro y miró una muchacha Al estilo sinaloense De botas y de sombrero O tal vez tejana La enamoró y la visita Era para el rancho de la Alapara Ahí terminó su conquista Y es cuando se fue pa'l noreste Junto a aquella dama El hombre que les menciono Lo ven sonriente de sangre liviana A veces son sus iniciales Y como lo agradeceré Agradecerle toda su enseñanza Una fighter nuevecita Una siete nueve Lo que más le encanta Era estar con su familia Eso lo pone contento Y más con la plebada Lo que sabes es el destino A dos personas se llevó A su hermano y a su sobrino Extraña mucho a los dos Más adelante le ha seguido Y ahora tiene un gran motor Como los que también de niño Muchas veces los arregló Más adelante le ha seguido Más adelante le ha seguido Déjeme hacer dinero Ahora que de jefe Yo aquí tengo el puesto Solo bajo pan O trabajar el resto de los años Que me quedan por vivir Créanme que si me divierto Me gusta enfiestar Me tiro el humo al viento Me gusta cuando me desnuda En su cuerpo Una que otra plebe Sabe que es así A los ángeles directo En mis oficinas No falta el cuaderno Si quieren me piden Y yo los atiendo Todos se me venden Más que el in and out Y aunque me miren contento Pero no le busquen Faltar al respeto Porque ahí si me siento Y me pongo violento Para eso es mi gente Y para eso estoy yo Y esto es edición especial Mi compa Y aquí andamos en código Plade Y venimos dejando la marca Registrada Y así se oyen las guitarras De la ventaja viejo La familia es lo primero Y por verlos contentos Siempre estoy dispuesto Nos faltan algunos Pero los recuerdos Los llevo presentes No sean de olvidar Un portugués lucitano Me miran bailando Cuando voy pa'l rancho La banda sonando Plebitas bailando Para eso chandeamos Nos gusta gozar Con filipleino Con quenso Rolex diamantado Con forma en mi atuendo Arriba de un Audi Me miran corriendo Por todas las calles De mi Culiacán Nunca he sido un buscapleito Pero al que me busque No pongo pretexto Nunca estoy dormido Siempre bien despierto Y nos miraremos En otra ocasión Si te siente que lo serví Tu, 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 tu ¡Suscríbete! 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 Música El amor a primera vista no funciona en mi Después de amarte comprendí que no estaría tan mal Sin probar tu otra mitad No me importó si arruinaríamos nuestra amistad No me importó ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuamos hasta juntos al final Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Mi amor, como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal No continuamos hasta juntos al final Cuando caímos Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Mi amor, como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Otra noche que ha pasado Y no te volví a besar Vio que te estaba esperando Y te fuiste sin avisar Y lo que te quería decir Que sin ti no sé vivir Los días que pasé junto a ti Ya no se van a repetir Porque es que no sé lo que está pasando aquí hoy Te fuiste y sin darme una explicación Lo entiendo Y todo da vueltas a mi alrededor Porque no sé vivir sin tu amor Oh, 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 oh Aquí seguiré esperando Hasta que te vuelva a ver Yo te seguiré extrañando Ojalá y que tú también me extrañes Yo que te quería decir Que sin ti no sé vivir Los días que pasé junto a ti Ya no se van a repetir Porque es que no sé lo que está pasando aquí hoy Te fuiste ir sin darme una explicación Lo entiendo y toda la vuelta es a mi alrededor Porque no sé vivir sin tu amor Oh, 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 oh Y ya no sé lo que está pasando aquí hoy Y ya no sé lo que está pasando aquí hoy Muy bien surtidos a los gringos Los tengo comiendo de mi cucharón Restaurantes japoneses Ese es mi negocio, malandro no soy Hace tiempo era diferente Pero la cosa ya cambió y fue pa' bien Empresario y soy mi propio jefe Todos mis negocios hoy marchan al cien De Durango es aquel mago Que de una pared se si hay algo que hacer De los chai desparentado Y de morro en el este lo vieron crecer Un tatuaje se le ve a su hermano Y también extraña al que está en prisión Por su sangre siempre se ha rifado Ya lo ha demostrado en alguna ocasión Y un Benigibachi se ve comer a toda la plebada Una troca verde o también en una Lamborghini pasa Sus hijos en otros carros Y su señor a su lado Con los compadres de siempre se le mirará al señor Pa' Las Vegas con amigos Los agastar en los verdes seguidos se van Con el chef más poderoso Y también una que otra celebridad Un palarri también pariente Y si no hay alianza una guerra tendrá Son de los pocos que han sido gente Por eso mi mano siempre de brindar Soy amigo del amigo También exclusivo soy para escoger Yo ya no confío en cualquiera Eso ayer en la escuela lo aprendí muy bien Mis hijos siempre lo más valioso Y por ello siempre adelante saldré Aunque ya estoy bien posicionado Por eso ya no me van a ver caer Le lleno de carros el lavado que tengo enseguida Parece desfile puro carro de un melón pa' arriba La vida te sorprende a veces Hoy me ven brindar con Mayweather Yo ya me despido Aquí está su amigo el editor No, 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 no Gracias por ver el video.